Anteriormente Y mi nombre Mi nombre a lo mejor lo has escuchado Me llamo Claudio Arrago Cano un tesoro He recorrido muchas partes y aún no lo encuentro Que no siempre los tesoros son oro o dinero ¿Quién es? Pasa Hola, soy Max ¿Qué está haciendo? Hola, yo soy Marta Colvin Y estoy recordando los años de mi juventud Cuando gracias a mi profesora de arte Descubrí el talento que tenía en mis manos Ahora estoy moldeando una figura de cerámica ¿Y cómo se hace eso? ¿De verdad querés saber? Ven, acércate Oh, de esas figuritas ahí en mi casa Y en la casa de mi tía Laura Esas figuritas son famosas En todas partes donde voy de visita hay una ¿Por qué serán tan famosas? ¿Quieres que te cuente? Sí, me encantan los cuentos Presta atención entonces La leyenda dice Que es en honor a una cantora popular Muy linda y muy querida Que esperó mucho tiempo A que el hombre que ella amaba regresara Tal como él se lo había prometido Pero él nunca llegó a buscarla Y ella murió de pena con su guitarra en los brazos Qué triste historia Hubiese preferido que no me la contara Pero Max, no es tan triste Porque ahora la guitarrera de Quinchamalí Vive en cada figura que las alfareras Hacen con mucha dedicación para los turistas Sí, eso es verdad ¿Y usted o las alfareras habrán escuchado Alguna leyenda de un tesoro? Tal vez la guitarrera lo escondió La verdad es que no he escuchado Nada acerca de un tesoro Pucha, he recorrido tantos lugares Y aún no lo encuentro ¿Y qué tesoro es? No sé Yo creo que son monedas de oro Que están en un cofre enterradas Pero no sé dónde ¿No será que el tesoro que buscas No está enterrado Y está más cerca de lo que tú crees? Mmm, ¿y qué hago entonces? Recién me dijiste que había recorrido Muchos lugares, ¿cierto? Estoy segura que cada uno de esos sitios Te ha entregado una pista Piensa, Max, piensa Ya se me ocurrió He conocido un aviador Una escritora Un pianista Y una escultora como usted ¿Qué me falta? Mmm, ¿qué me falta? ¡Eso me falta! Usted acaba de dar una muy buena idea Gracias, señora Marta Y le están quedando muy lindas A las guitarreras de Quinchamalí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!